En primer lugar, nos acompaña el maestro Amílcar París Mandoki, investigador en el PUDH de la UNAM. Es ingeniero en sistemas computacionales por el TEC de Monterrey, licenciado en filosofía y maestro en economía, ambos grados otorgados por la UNAM. Labora en proyectos tales como el Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos, el Sistema de Captura de Indicadores de Derechos Humanos, el Diagnóstico en Materia de Tortura y Malos Tratos, entre otros. Adicionalmente, es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde imparte materias en el Colegio de Filosofía y en el Colegio de Gestión y Desarrollo Interculturales. Quiero agradecer al público por acompañarnos a este seminario sobre el uso de indicadores de derechos humanos. También quiero agradecer a Pablo Llanes y a Mila Paz Palanova por acompañarnos en esta mesa. No puedo esperar a escuchar lo que tienen que decir acerca de esto. Bien, para comenzar a hablar de la propuesta que hemos generado en el Programa Universitario de Derechos Humanos, en conjunto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para un sistema de indicadores de seguimiento del Acuerdo de Escazú, primero tengo que iniciar con una brevísima introducción a lo que es este acuerdo. Entonces, el Acuerdo de Escazú, es el Acuerdo Regional de América Latina y el Caribe, busca garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, acceso a la justicia en asuntos ambientales. También busca crear y fortalecer las capacidades y la cooperación de los países de la región, y además contribuir a la protección del derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Entonces, lo que aquí muestro es la carátula de una propuesta que hemos generado, es la propuesta para un sistema de indicadores de seguimiento al Acuerdo de Escazú. Esta fue elaborada por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, en conjunto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Esta propuesta está dirigida a monitorear los avances del Acuerdo de Escazú. El objetivo es que se haga de manera transparente y uniforme, con enfoque basado en derechos humanos, que sirva como base para diseñar políticas públicas y además rutas de acción. Su finalidad es que el sistema pueda aprobarse en el caso de México. Y para eso hacemos una revisión conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras partes interesadas. También que pueda ser retomado como buena práctica por los otros países de la región. Eventualmente la idea es que esto sirva como una base para el seguimiento regional de los avances del cumplimiento del Acuerdo de Escazú para cada uno de los estados que han firmado el acuerdo. Esta propuesta consiste en una batería de 60 indicadores. Estos 60 indicadores contienen las definiciones de los mismos y un conjunto de metadatos de acuerdo con los estándares internacionales de medición de los cuales hemos investigado en el programa y en el alto. En el documento que pueden encontrar en la página, por ahora solo pueden ver la lista de indicadores y el análisis de su justificación. Sin embargo, estamos trabajando y ya tenemos listos todos los metadatos y estamos refinándolos con nuestro trabajo con las entidades de gobierno. Ahora, ante esto surge la pregunta ¿Por qué debemos usar el enfoque basado en derechos humanos para dar seguimiento al Acuerdo de Escazú? Para esto quiero hablar de la esquematización. Entonces, en el idealismo trascendental del filósofo ilustrado Immanuel Kant, se establece que para conectar un concepto con un fenómeno empírico es necesario un esquema. En su crítica de la razón pura afirma El tener el concepto de perro implica también tener su esquema, que consiste en las reglas bajo las cuales puedo identificar a todos los perros posibles que se presenten a mi entendimiento. ¿Qué significa esto? Que el concepto de perro no es solo la palabra perro, como la vemos aquí. Es también un esquema que permite a nuestro entendimiento identificar cuando observamos a los distintos perros, cuando observamos esta realidad empírica tan compleja, tan multidiversa, identificar qué elementos de esta realidad son un perro. El esquema es para, de acuerdo a la filosofía de Immanuel Kant, aquello que nos permite conectar el concepto de perro con nuestras intuiciones, con nuestros sentidos, con el mundo empírico. En el enfoque basado en derechos humanos hacemos algo similar a lo que proponía Kant que nuestro entendimiento hace. El enfoque basado en derechos humanos nos puede dar el esquema necesario con el que podemos identificar todas las acciones que un Estado debe tomar para cumplir con el acuerdo de Escazú o con otros acuerdos internacionales. Entonces, en este caso, la esquematización que estamos realizando con esta propuesta de indicadores nos permite conectar el acuerdo de Escazú mediante una serie de indicadores con la realidad empírica, lo que está sucediendo y las acciones que está tomando los distintos Estados. Los indicadores son una especie de mapa que nos van a permitir llevar a la, entender la realidad desde el punto de vista del acuerdo de Escazú y de esta manera poder encontrar las acciones que se han tomado y las acciones que faltan por tomar, así como los efectos que las acciones o la falta de acción han producido en la realidad. Entonces, el esquema en este caso son los indicadores de los cuales podemos dividirlos de distintas maneras, pero en el enfoque basado en derechos humanos hacemos énfasis también en el uso de indicadores cualitativos y indicadores cuantitativos. Entonces, por un lado tenemos evidencias cualitativas. Estas nos van a permitir ver cómo está estructurado el Estado para dar cumplimiento al acuerdo de Escazú. En este caso, algunos de los elementos, algunas de las evidencias que nuestra propuesta pone para que resalte las acciones del cumplimiento del acuerdo son, por ejemplo, los marcos legales que resguarden el derecho a la participación en la gestión ambiental. Entonces, tenemos que observar cuáles son los marcos legales. Consecuentemente, también la ley marco, que exista una ley marco del derecho al medio ambiente. Y, bueno, estas leyes deben ser implementadas mediante una institución competente en la implementación de la consulta previa, además de otras instituciones. Por ejemplo, los órganos de control medioambiental. Parte de observar lo que hace el Estado es observar la política pública. Y, en este caso, otra de las evidencias a las cuales los indicadores apuntan es la política ambiental aprobada. Que el Estado tenga una política ambiental aprobada y que muestre los elementos más importantes de esta política ambiental. Y, por supuesto, que es muy importante para el Acuerdo de Escazú son los programas de educación medioambiental. Entonces, el Estado tiene que mostrar que tienen estos programas. Además, existencias de programas de divulgación y promoción oficial del respeto a los derechos medioambientales, así como una jurisprudencia que pueda garantizar el derecho al medio ambiente a poblaciones tradicionalmente excluidas. Entonces, estas evidencias nos permiten rastrear los elementos constitutivos que requieren los Estados para hacer efectivos los derechos humanos y, en este caso, para hacer efectivo el Acuerdo de Escazú. Además, los indicadores permiten al público conocer las instancias responsables de cada uno de los aspectos contenidos en este acuerdo. Por ejemplo, quién debe implementar la consulta previa, quién es responsable de la protección de los defensores ambientales, etc. Del lado de los indicadores cuantitativos, en nuestra propuesta, tenemos definiciones cuantitativas. Tenemos una construcción de metadatos que nos permiten medir cuantitativamente avances hechos, por lo general, como resultado de las acciones vistas en los indicadores cualitativos. En el ejemplo que estoy poniendo aquí son indicadores que nos dicen el número de denuncias penales por delitos contra el medio ambiente y, en este caso, ver qué porcentaje de las denuncias penales en total son específicamente para delitos del medio ambiente. En los indicadores cuantitativos ponemos definiciones, ponemos las fórmulas y tratamos de hacer que estas fórmulas correspondan a ya metodologías internacionalmente aprobadas. Entonces, los indicadores cuantitativos nos permiten medir el progreso o retroceso de la realidad empírica a la que refiere el acuerdo. Estos indicadores parten desde el mismo acuerdo de elementos específicos. La metodología, el documento que podrán descargar muestra de qué elementos del acuerdo parte cada uno de estos indicadores. Así podemos partir de datos para tener una visión objetiva y haciendo uso de fórmulas establecidas por organismos internacionales. De esta manera podemos hacer más transparente el cumplimiento y el seguimiento de este acuerdo. Otra de las ventajas de usar el enfoque basado en derechos humanos es que estamos usando una metodología común para los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, contribuimos al desarrollo de capacidades institucionales ya que utilizamos la misma metodología para el seguimiento a otros instrumentos internacionales. Esta es la misma metodología que utilizamos para dar seguimiento al protocolo de San Salvador o que se utiliza para dar seguimiento al mecanismo de seguimiento de la conversión de Belén Dópara. Esto quiere decir que, por ejemplo, en la labor que ha hecho el programa de derechos humanos, el PUD de la UNAM con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Reemplazaciones Exteriores, ya hemos tenido capacitaciones con, ya hemos capacitado a funcionarios del Estado y ya conocen más o menos esta metodología, el enfoque basado en derechos humanos. Entonces, utilizar este mismo enfoque para el acuerdo de Oskazu refuerza aún más las mismas capacidades institucionales. También nos permite estandarizar la elaboración de informes. Por ejemplo, se evita tener que recolectar la misma información dos veces. Algunos indicadores del acuerdo de Oskazu también corresponden a indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a indicadores del protocolo de San Salvador. Esto significa que el mismo indicador se puede utilizar para distintos informes y entonces no hacemos a las instituciones trabajar el doble para obtener la misma información. Esta tiene la misma definición. También tiene una ventaja en la rendición de cuentas. Los esfuerzos, los Estados reportan compromisos, esfuerzos y logros a la comunidad. Haciendo uso de distintas herramientas digitales, el enfoque basado en derechos humanos puede compartirse al público en general y al público especializado. Entonces, esta es otra de las ventajas, el uso de herramientas digitales. Recordemos que el artículo 6 de este acuerdo indica que cada parte contará con uno o más sistemas de información ambiental actualizados, estableciendo adicionalmente determinados indicadores. Entonces, un sistema digital de indicadores ya es un requerimiento del acuerdo de ESCASU y haciendo uso del enfoque basado en derechos humanos se facilita esto. Entonces, en el programa universitario de derechos humanos de la UNAM contribuimos al desarrollo del Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos. Este sistema incluye una plataforma que elaboramos en conjunto con Secretaría de Gobernación y Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene la capacidad de ser, además, un sistema para la captura de información o para distribuir la información. El sistema, el SNEP, tiene el enfoque basado en derechos humanos en su estructura. Hacer uso del enfoque basado en derechos humanos para el acuerdo de escaso nos permitirá con mayor facilidad hacer llegar al público toda la información que tiene que ver con este acuerdo, con el acceso a la información, con el acceso a la justicia, con el medio ambiente. Además, en el programa universitario de derechos de derechos humanos también desarrollamos el sistema de captura de indicadores de derechos humanos. El sistema de captura de indicadores de derechos humanos es una plataforma que además desarrollamos para el protocolo de San Salvador y con la que me parece que se mencionó en la primera mesa esta plataforma y que además la ofrecemos a otros estados a las instancias específicas que deben reportar al protocolo de San Salvador y posiblemente al acuerdo de escaso. Ponemos a disposición esta plataforma. Esta plataforma permite hacer la captura de los indicadores, contiene ya los indicadores que nosotros estamos proponiendo y entonces facilita la organización, la captura y la elaboración de los informes. Entonces, a través de esta estandarización podemos además ayudar y mediante esta plataforma a la cooperación internacional para el cumplimiento de este acuerdo. Estas plataformas tienen en su naturaleza, en su estructura el enfoque basado en derechos humanos, pero además tienen la posibilidad de incluir información adicional, información que no estaba inicialmente. Entonces, tienen la estructura, pero además la flexibilidad. Entonces, para concluir, el seguimiento al acuerdo de Escazú haciendo uso de la metodología de indicadores tiene muchísimas ventajas. Entre ellas tiene el relacionar el acuerdo con los fenómenos a los que refiere de una manera objetiva y consistente, rastrear los elementos constitutivos para la garantía de este acuerdo, medir de manera objetiva los progresos o retrocesos relacionados con este acuerdo y finalmente cumplir de una manera más rigurosa y particularmente con la garantía de acceso a la información clave para que los objetivos del acuerdo de Escazú se conviertan en una realidad. Muchas gracias. Le agradecemos al maestro París por su intervención y ahora le cederé el micrófono al maestro Llanos. Le doy el uso de la voz, por favor.